Pido perdón de nuevo. Bueno, ahora sí, ahora sí tengo que pedir perdón. Antes fue un descuido absurdo, pero desde luego podría haberlo aprovechado para venderlo como la presentación de ese libro de mil y una obras de música. Pero ahora es un error puramente mío en esta accidentadísima presentación de Sullivan. Porque tenía preparado este disco para mostrarlo y comentarlo, pero bueno, se me ha traspapelado. Aparte de la caja de... ¿Dónde la he puesto? Bueno, ya está demasiado lejos. Aparte de la posibilidad de tener esa caja de DVDs, que para mí es sin duda alguna la mejor elección, Naxos, el sello Naxos en su división de grabaciones históricas, estaba sacando, no sé si terminó de sacar, las grabaciones de las operetas de Gilbert y Sullivan por la compañía original, por la compañía original de Doyle Cart Opera Company. O sea, la compañía con la que se estrenaron, vamos, no con los mismos músicos evidentemente, pero sí la misma compañía. Esta grabación, por ejemplo, es de 1949. Son grabaciones históricas de la compañía original. Así que esta es una posibilidad de... Pero debo decir, debo prevenir, acerca del hecho de que aunque Naxos suele incluir las letras en los libretos, pues aquí, como el grosor ya está denunciando, pues no hay más que una pequeña sinopsis. Entonces, ya está, iba a decir, hay una semblanza de... No, ni siquiera hay una semblanza de los compositores. La hay de los... De los músicos. Sí, hay un comentario sobre los músicos. Y una pequeña sinopsis de las dos operetas contenidas aquí. O sea, bueno, sigue siendo recomendable tener la edición de la Modern Library de Gilbert & Sullivan. Oh, ya lo digo, hay otras versiones de las obras completas de Gilbert & Sullivan con notas y comentarios. Aunque al fin y al cabo entiendo que todo está en Internet. Todo el material sobre Gilbert & Sullivan está en Internet gracias a este GS Archive. En fin, absurdo y lamentable. Y Sir Arthur Sullivan no se merecía esto, pero bueno, puede uno convertirlo en elogio y decir que es que su producción es tan grande que es difícil de manejar y es difícil de tenerlo todo a mano. Pero bueno, he escuchado también muchas veces este disco. Claro, es que es la compañía original. Está desde luego muy bien. No sé si estará la colección completa de las operetas. Aquí ya lo digo, solo está el anuncio de estas dos. Sé también que hay alguna caja. Entiendo que también solo con los discos y no con los libretos. Pero por el número de los discos, creo que eran, no sé, 40. Bueno, 40 puede ser. Bueno, puede que ahí sí estén completas. Ya lo digo, el único defecto que le pongo a la caja de DVDs de la serie televisiva, bueno, la serie de emisiones televisivas de 1982 es que faltan tres operetas. Entiendo que las dos últimas será muy difícil encontrarlas. Pero bueno, también es muy difícil encontrar las últimas tragedias de Shakespeare. Yo no he visto nunca una representación de la tragedia sobre Enrique VIII. O sea, es curioso, ¿verdad? Los ingleses parece ser que tienen un límite en su paciencia incluso para Shakespeare. No he visto las últimas, sí, bueno, también se puede decir es que no es enteramente de Shakespeare, sí, ya, bueno, pero tampoco otras obras. Y bueno, el caso es eso, que hay obras que se interpretan mucho menos. Y desde luego, El gran duque, por estar condenada por el público, pues será muy difícil encontrarla. Pero Tespi sí que me gustaría tenerla, sí que me gustaría escucharla. Y las otras también, y desde luego Utopía, que es una verdadera lástima. Y me había parecido ver que estaba, pero no estaba. Bueno, pues esta es otra posibilidad. Y bueno, ya que hemos mencionado este libro que tengo sepultado, pero venga, lo saco, las versiones que aquí recomiendan son las de Maquerras. No sé si mostrarlo, lo digo porque no quiero abrir demasiado el libro para que el lomo no... Claro, es de segunda mano, ya empezó a irritarse, pero bueno, venga, vamos a... Índicio de compositores. Salivan, 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 Salivan... No, esto qué es... No, estos son intérpretes. El índicio de intérpretes. Aquí están los compositores. Salivan... 406 y 434. 406... Bueno, 434. Vamos a ver. El Mikado. 1885. El Mikado de 1885. Recomiendan la versión de 1991 en Tel-Arc de Maquerras. Bueno, vale. Vale. Bien. Nada que decir. Y la otra que recomiendan es, ya a página entera, la versión también de Maquerras del HMS Pinafore. A ver, la luz. A ver si así va mejor. Bueno, es que si lo abro más, se estropea el lomo. Es la condena de los libros en rústica. Bien, pues ya que había tiempo, muestro la recomendación discográfica contemporánea, moderna, aunque para mí siempre tendrán más encanto las grabaciones históricas. Y de alguna manera podemos considerar las grabaciones de 1982, las grabaciones... Sí, también son a su manera históricas y... encantadoramente antiguas. Encantadoramente del pasado.